hola amigos mi nombre es carlos soy de by web punto es y en este vídeo os voy a explicar a cómo crear cinco animaciones de imágenes que no vienen de forma predeterminada con elementos vale vamos a dar un repasillo rápido a las animaciones que vamos a explicar vale esta sería la primera la siguiente animación que encontraríamos es esta la tercera sería esta la cuarta esta y la quinta y última sería esta vale bien antes de entrar en lo que es el tutorial os agradecería que si os gusta el vídeo que vais a ver a continuación o el contenido que realizo le diréis un like o suscribirse al canal activar la campanita para recibir notificaciones de futuros vídeos y también os invito a que si tenéis alguna duda o pregunta la dejéis en comentarios y si puedo ayudaros pues la haré bien vamos allá con lo que es el tutorial vale entonces yo voy a empezar de cero en la primera animación es la que vamos a perder un poquillo más de tiempo pero en el resto bueno creo que una sección de una columna le voy a decir que sin espacio entre columnas el alto yo lo voy a definir a ajustar a pantalla y de la posición del contenido en media me está bien entonces voy a insertar una imagen de fondo y aquí le digo centro centro no repetir y abarcar vale entonces voy a insertar aquí la imagen un widget de imagen en la que insertaremos la imagen a la que le vamos a aplicar la animación vale yo voy a insertar este logo vale y aquí pues bueno básicamente la acción se repite para las diferentes animaciones lo único que se cambian son los css sin la clase de los css vale todas las clases de los css y los css los encontraréis aquí entonces por ejemplo si quisiéramos aplicar la primera animación nos venimos aquí y copiamos todo este código copiamos nos vamos a nuestro elemento y teniendo seleccionado el widget de la imagen nos vamos avanzado y css personalizado si no tenéis elemento el pro ya lo he repetido varias veces en varios vídeos pero lo vuelvo a hacer os vais a apariencia personalizado y luego css adicional y aquí pegáis los css yo como tengo elementos pro pues bueno los pego aquí pego los css y lo único que debería hacer aquí es copiar esta clase sin el sin el punto la copiamos nos vamos al avanzado y lo pegamos vale y tal cual ya tenemos la animación creada para el resto pues bueno pues sería lo mismo voy a voy a crear un hacer una una más duplico vale y aquí tendríamos la imagen pues bueno nos vamos a a al enlace de esta página que dejaré en la descripción del vídeo seleccionamos la animación que nos interesa vale por ejemplo vamos a seleccionar esta le damos a copiar nos venimos aquí a ver que se me voy a la imagen seleccionó la imagen me voy al avanzado borro repito si no tenéis elementos proposos vais a apariencia personalizada css adicional pegamos y aquí lo único que debemos hacer es modificar la clase copiamos sin el punto nos vamos al avanzado y lo pegamos vale y ya tendríamos nuestro efecto de de animación en la imagen no lo voy a hacer con todos los todas las animaciones porque el proceso es el mismo simplemente insertáis la imagen aquí pegáis la clase sin el punto y aquí la clase con el punto y todos sus atributos y los keyframes vale y si no tenéis elementos proposos como ya he dicho lo hacéis en apariencia personalizada css adicional vale entonces yo actualizo y compruebo vale mañana publicaré un vídeo en el que podemos activar en la animación cuando lleguemos a un punto en concreto del scroll vale vale aquí tendríamos la primera la segunda animación y aquí tendríamos la primera pero claro lo que os comento si por ejemplo queremos que la animación se nos muestre aquí cuando llegamos cuando llegamos a este punto del scroll con el css no nos lo permite vale o sea podemos definir un delay una duración de la animación y un delay o sea un retardo en la animación pero no podemos definir que la la animación se aplique en un punto del scroll entonces mañana publicaré un tutorial en el que explico cómo hacer eso vale bien pues hasta hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado que os haya servido de ayuda si ha sido así dale un like suscríbete al canal activa la campanita para recibir notificaciones de futuros vídeos dudas y preguntas en los comentarios nos vemos en próximos vídeos hasta luego